Hola gente como les va? Estamos en un nuevo video, hoy vamos a reaccionar a Vélez, Boca, Boca Vélez dos equipos que vienen muy mal en el presente, pero mira ya te arranca bailando Vélez desde el segundo 12 Boca, bueno mal, no veo que esto mejore, si que cumplido para mi, lo dije en el video anterior pero bueno, nada, vamos a ver que pasa hoy, para mi hoy vamos a perder un 3 a 0, así que nada, hasta que se vaya a batalla esto va a seguir muy mal vamos con la reaccion de la primera parte gente hay 50 jugadores entre Rojo y Lindelof no hay mucha diferencia gol gente termina el primer tiempo, mal primer tiempo de Boca, todo sigue igual y bueno, nada eso, ya nada sorprende, por lo que con el segundo tiempo bueno gente, arranca el segundo tiempo Vélez Boca 0 a 0, mal partido de fútbol no tiene la misma eficiencia Vélez en cuanto a su organización Medina, Medina, sigue Medina, Villa, acompaña a Vázquez, vino al centro, Medina ohhhh, lindo, muy bueno toda blanca, boludo, son moscas los chavones oh no, no puede ser córner, bien apoyate en Romero, bien Romero, Villa de frente está Varela no le pegue, no le pegue, no le pegue, no le pegue bien, bien, porque controla la pelota, precia, a ver esta penal ahí lo toca, si si ese era el dolor de Villa penal, para mi fue penal penal no tobra Boca, eh, hablen de esto en la semana que mal, boludo, que mal el bar como no vas a revisar esa jugada, dejate de joder es claro penal, lo vi yo desde la, en vivo lo vi cuando estaba pasando dije penal loco, pero como va a hacer falta eso si ese arrodillante es que nos toquen mirá ese arrodillante es que nos toquen, como va a hacer falta ay Dios, Rossi, gracias viejo, como pueden estar tan dormidos, tienen razón Rossi, gracias Rossi si no, increíble, Dios y la pasa adentro y la pasa adentro y la pasa adentro, boludo no, no se entiende no, no se entiende a veces que hay, te revisan paulo Villiano es el encargado del bar esta noche y pero si no lo cobraron el pene a la boca y que te quejas no 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 eso chau chau